Un nuevo caso de maltrato animal se registró en la capital del Cesar. Un perro murió tras ser apuñalado en medio de un acto de intolerancia ocurrido en el barrio Garupal. Otra vez se repite en Valledupar un caso grave de maltrato animal en donde un perrito comunitario de más de 16 años apuñalado le perforan el pulmón y aparte de todo le meten una patada presuntamente que le partengan en todo su esternón. Y a pesar de haber denuncia nadie ha llamado a preguntarnos. Lo reportaron el primero de agosto. En la mañana inmediatamente acudimos a la veterinaria y desafortunadamente nos dan esta triste noticia. Vuelve y juega otra vez en Valledupar, vuelve y pasa y todo queda así. Nadie investiga, nadie dice nada. Aquí la gente hace lo que se le da la gana con los animales. Es de anotar que el pasado 12 de junio un entrenador deportivo mató un perro de un disparo con arma traumática en el barrio Sicarare. En esta ciudad es recurrente los casos de maltrato contra perros y gatos, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por los animalistas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.